Hola, ¿qué tal? Sean muy, muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos un gran invitado. Hemos tenido una gran suerte, una gran fortuna porque hemos tenido invitado tras invitado de una calidad increíble y el día de hoy no es la excepción, el día de hoy está aquí conmigo Cinta de Oro. ¿Cómo estás, amigo? Bien, hermanito. Muy contento de estar aquí contigo platicando un poquito de mi vida, de mi historia, de lucha, de fútbol, de todo. De todo, ¿no? Es que ahorita, y es lo que luego va como, entre comillas, coraje, porque salen unos, no chismes ni nada, sino como que plática y bromas y todo antes de la grabación y seguramente va a salir después. No se puede grabar todo, pero bueno, vamos a intentar ahí platicar un poco de todo esto. Tú estás ahorita en la Ciudad de México, pero tú no eres de aquí, ¿verdad? Sí, no, yo soy de la frontera de Ciudad Juárez en Paso. Para ser preciso, nací en El Paso, Texas, pero crecí en Ciudad Juárez, en el Arroyo, Colorado, en Ciudad Juárez. Ah, qué chingón, qué chingón. Yo vivía en Juárez, estuve ahí un tiempo, pero tú, ¿tú en qué años estuviste ahí como en tu adolescencia, por así decirlo? Bueno, yo nací en el 77, entonces a mí me tocó ampliar la época dorada de la lucha libre en Ciudad Juárez, que en los 80s y el principio de los 90s, ¿no? Entonces, la verdad que el estilo de vida, la manera que se vivía en la frontera era muy, muy diferente a lo que es hoy en día. Yo, mira, te diría, te diría, ah, sí, claro, güey, yo neta no sabía que había como una época de oro de lucha libre en Ciudad Juárez. ¿Cómo es eso? Explícame, por favor. Bueno, mira, en aquella época existía, hubo varias empresas, estuvieron promociones a casa y promociones del pueblo, y la verdad que invertían muchísimo en el talento local. Entonces, para nosotros como niños de Ciudad Juárez, en aquella época había dos ídolos, que era Rocky Star y Cinta de Oro, Federico Ramírez y Sergio Aguirre Martínez, que, por curiosidad, eran mejores amigos en la vida real. Ok. Pero existe una lucha muy importante, que fue el primero de noviembre de 1987, donde Cinta de Oro desenmascara a Rocky Star. Entonces, todo el mundo lloraba, yo tenía 10 años, imagínate. ¿Lloraste? Lloré, sí, sí, sí. Porque eran, y eso se sabía, ¿no? Que eran como compas. Sí, 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 pero eran como los ídolos, ¿no? Toda la gente que venía de México, como los Dinamita, el Negro Casas, el Hijo de Santo, Fuerza Guerrera, Mil Máscaras, dos caras, ellos eran los que siempre recibían a los que iban de fuera. Entonces, se convirtieron como que en los ídolos de nosotros, porque nosotros queríamos ser como ellos. O sea, si él es de aquí, ¿por qué yo no puedo tener esa capacidad para luchar en contra de ellos? Y había funciones los jueves y los domingos. Pero dentro de esos días donde el luchador no trabajaba entre esas funciones, había otras arenitas en Ciudad Juárez. Gran Agua, la Olímpica, creo que era la Internacional, muchísimas arenas de aquel entonces. Entonces, el luchador que venía de fuera siempre tenía trabajo en Ciudad Juárez. Y muchos de ellos se quedaron en Ciudad Juárez. Y fue la época más bonita porque había un programa de televisión donde se podían ver las funciones de lucha libre. Había historias de lo que estaba sucediendo. Había un referente muy famoso y muy popular, muy polémico. El norteño Julio Quiroga tenía una frase que decía, no estoy loco, el chato, no estoy loco, cuando lo entrevistaban. Y que te perjudicaba a veces, ¿no? Sí, sí, era el malo que hacía siempre que el técnico perdiera, la gente lo odiaba. Entonces, me tocó vivir esa parte bonita, ¿no? De la lucha libre en Ciudad Juárez, donde no había tanta malicia. Tú podías ir al auditorio. Yo me estaba, yo recuerdo que estaba fuera del auditorio y esperaba al luchador que llegara. Mi abuelo me dejaba ahí. Yo me quedaba ahí esperándolo. Le decía, ay, ¿qué se le puede poner la maleta? Entonces, le cargaba la maleta. Me metía yo con ellos. Los dejaba ahí donde está una escalera que todavía existe. Y se bajaban ellos al vestidor. Y yo me iba a ver la lucha. Pero lo hacía por eso, ¿no? Porque quería entrar gratis. O sea, le ayudabas ahí como alguito y te colabas. Sí, ándale. Es lo que hacía. Entonces, así fue como yo andaba ahí en la lucha. Era muy diferente. Te digo, pues la inocencia de un niño, ¿no? De que hay que ser como sus ídolos. Pero fui afortunado en ese aspecto, en el poder estar ahí. Yo, mira, ahorita que estás diciendo de Juárez, de la lucha, la época dorada. Yo vivía allá y ahorita, o sea, lo tuve borrado no sé cuántos años. Y me acabo de acordar de los anuncios de lucha libre de allá. Era, ¿cuánto, no? ¡Cintadoro! ¡Cintadoro! ¡Pero, pero! ¿Quieren más? ¿No? ¿De cómo? ¿Quieren más? ¡El demascarado de hijo de la lucha! ¡Pero, pero! ¿Quieren más? Y así, ¿no? Y te ponían todos la cartelera. Y, como dices, ¿no? Esa época que tú viviste y que de ahí, pues, fue una gran formación para ti para hacer lo que eres hoy en día. ¿Te empezaste a clavar más en lo de la lucha? ¿En qué momento dijiste, oye, ya no quiero meterle las maletas, ya quiero ahora que me ayude alguien a las maletas? Bueno, cuando, de niño, mi sueño siempre fue ser luchador, o sea, yo desde que vi la lucha libre, yo me enamoré de ella, y dije, yo algún día tengo que ser uno de ellos. Entonces, cuando llego a mi adolescencia, a los 14 años de edad, empiezo a entrenar lucha libre, bueno, lucha recorromana, que le llaman Olympic Wrestling Amateur en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Entonces, en Texas, tienen una clase que era específicamente para estar en el equipo de lucha olímpica de lucho romano. ¿De qué escuela estabas? En Burgess High School. Ok, ok. Entonces, yo preguntando qué necesitaba yo para hacerme profesional en la lucha libre, lo primero que me dijeron muchos de los luchadores de aquella época, tienes que tomar las bases, las bases es la lucha amateur, la lucha olímpica, colegial. Y dije, ah, bueno, entonces, vamos a hacer eso, pero mi idea de la lucha, yo pensaba que cuando iba a llegar a la preparatoria, iba a haber un ring de lucha, y no era así, era una lona con un circulito, y uno más grande, ¿no? Y yo decía, yo sé, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué tipo de lucha es esto? Pero empiezo a entrenarlo, empiezo a enamorarme del deporte, fui afortunado también en haber tenido un entrenador que me motivó muchísimo, un entrenador americano. Su nombre es Ron Dillinger, que él venía del estado de Wisconsin, llegó al paso, algo muy curioso, te lo voy a contar rapidito, dice que él agarró un mapa del Estados Unidos cuando se agarró de la universidad, y no sabía a dónde ir, entonces dice que puse el mapa enfrente de él, cerró los ojos, y apuntó hacia abajo. Eso es lo que me contó, y que cayó en el paso Texas. Ok, casi, casi, que le cae sonora, güey, ¿no? Sí, claro, de otro lado. Si no, hubiera llegado aquí a ser Luis Potosí. Sí, así fue como llega el paso. Ok, ok. Y fuimos afortunados porque él desde muy pequeño estuvo involucrado en el deporte de la lucha olímpica, su mamá lo metió muy niño, fue cuatro veces campeón de Wisconsin, mundial nacional, entonces él conocía más del deporte. En aquella época el deporte de la lucha olímpica en Texas no era tan fuerte como hoy en día. No existían los clubes de niños, que mi hijo empezó a luchar a los seis años de edad, entonces yo tuve que esperarme hasta la preparatoria, entonces empiezo a cojar mi camino, primero en la preparatoria, y fui afortunado, como te digo, pero también fui muy dedicado. Tuve un papá también que me apoyó muchísimo, mi abuelo también fue una parte muy esencial en crear de cierta manera esa motivación en mí para seguir adelante. que si yo tenía un compromiso con algo, tenía que ir conmigo, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Entonces ahí fue como empezamos. Y bueno, me voy a adelantar como algunos pasitos, ¿no? Tú estás con este rollo de la lucha, te empiezas a clavar un poco, un poco más, ¿no? ¿Quién o qué personas son las primeras que te buscan como para dar el salto de lo amateur a lo profesional? Bueno, cuando ya regresé de la universidad, empecé a trabajar con mi papá. Mi papá tiene una funeraria en El Paso, y yo soy director de funeraria en Balsamagor también. ¡A la madre! Eso sí lo sabía. Sí, entonces yo crecí en una funeraria. Era un callejón ahí en Juárez, y estaba la casa de mi abuela, y enfrente estaba la funeraria. Entonces, de niño yo crecí viendo todo eso, ¿no? ¡Guau! Entonces, cuando ya... ¡Qué creepy! Cuando ya regreso yo de la universidad, empiezo ya a tener la lucha libre, me dice mi profesor, ya vas a deputar, en un mes y medio vas a hacer tu prueba, vete buscando un hombre y un equipo. Oye, y no, y espérate, espérate, y no llegaste nunca así a alguna pelea en una limusina de las... Sí, estaría bueno, estaría bueno. No, fíjate que en ese aspecto no, pero sí tuve una experiencia muy bonita. La primera vez que el mantiro canadiense fue a luchar a Ciudad Juárez, que la primera fue el boom en México, que fue a Juárez, nosotros le prestamos el ataúd para que la partiera en su salida. Sí, sí, sí. Entonces yo recuerdo que estuve también en esa lucha y... Ah, qué chido, qué chido. Después, este... Pues cuando yo empecé a entrenar, habían ahí varios promotores, ¿no? Ajá. Y entonces cuando yo fui a... Mi profesor, que en paz descanse, Victor Ojeda, el pirata, fue a decirme, fue a decirle a Don Chuy, que a Serpiente Blanca, le dijo, tengo un joven que me gustaría debutarlo, quería ver si le daba la oportunidad de debutar en tarea. En una arenita de 300 personas, la arena olímpica ya fue al cerebro. No, bueno, pero arenita no... Sí, sí. O sea, 300 personas es algo, ¿no? Sí. Para estar en cero. Sí, exactamente. O sea, para mí era un sueño donde me diera la oportunidad. Entonces, me da la oportunidad de poder debutar ahí en Ciudad Juárez. Y hasta el día de hoy es algo muy polémico. Y que siempre ha... Como que ha seguido mi carrera, ¿no? Lo de místicos, ¿no? Claro. Y yo le digo a esa a la gente, digo, ya déjame descansar, ya pasó hace 22 años, ya no pasa nada, ¿no? Pero la gente lo sigue, mucha gente de redes. Entonces, tú no eres el original y que qué es ahí, ¿qué? Al que le duela, yo soy el original. Yo le digo que alguien tiene un noviembre del 99 como místico. Hay fotografías, hay carteles, hay polémicos, hay muchísimas cosas. Tristemente, pues no entendía yo el concepto del negocio de la lucha. No, y yo creo que mucha gente lo sigue sin entender, ¿no? O sea, hay gente que le gusta la lucha y aún así no entiende todo esto que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, tú debutas en el 90... 99. 99, ok. Sí, el 91 de enero era el 99 que era el cumpleaños de mi abuelo. Mi abuelo falleció tristemente en el 95, cuatro años antes. Ok. Y mi abuelo era el que era fan de la lucha. Entonces, fue una fecha muy bonita, ¿no? El haber debutado en Ciudad Juárez en esa fecha. Y de ahí empecé a trabajar con varios promuebles, con varia gente que andaba ahí. Y poco a poquito, pues te van recomendando entre los compañeros, ¿no? En aquel entonces no existen las redes sociales tan fuertes. Ok. Que hoy en día, pues, es fácil subir un video hacia alguien. Ah, mira a ese chavo. Pues, puedes verlo. Ajá, sin necesidad de ir a luchar, te pueden ver. Así pasa también en la lucha. O sea, que antes también era como tipo a los futbolistas. Habían videos y se los mandaban a los promotores o a los no promotores. A los representantes y escados, todo. Oye, es bueno este chavo, ¿no? ¿También pasa en la lucha? En aquel entonces así era. Era de cierta manera si te veía un luchador que a lo mejor estuvo en alguna empresa y te recomendaba, ¿no? Ok. Eso fue lo que pasó conmigo cuando ya entré a WWE. Y cuando empezaba a avisar ahí al padre, decían, denlo porque ven a este chavo. Este chavo quiere hacer cosas grandes, tiene talento, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, fue la manera en que yo empecé a escalar poco a poquito ahí en Ciudad Juárez. Pero, obviamente, también cuando ven a un chavo que trae muchísimas ganas, que tiene talento, tratan de frenar, ¿no? ¿Y cómo es eso? Un ejemplo, te quieren lastimar. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, la lucha libre es un deporte que a veces la gente lo critica mucho. Claro, claro. Que no es cierto. Que no es cierto y no sé qué tantas cosas. Pero, si eso fuera, pues entonces no entrenaríamos tan duro para prepararnos. Claro, ¿no? Pues al final ya está arreglado, ¿no? Es lo que dicen, exactamente. Entonces, en el caso mío, cuando yo empecé, hubo varios luchadores como que te daban un poquito más fuerte, ¿no? Para calarte, a ver si te gustaba. Había un luchador que me agarraba y me daba un azotón, que era como un tuechazo en mi espalda. Pero cuando me aventaba, me jalaba mis brazos para... Y eso puede ocasionar que te salga el hombro. Claro. Que te lastimes el codo porque no caes parejo. Entonces... Y tú en esa época, flaco, ¿no? Entre comillas. Sí, estaba muy delgado. Ahorita pesas 97 kilos. En aquel año te pesas 70 kilos. ¡A la madre! Entonces era un palito, así decirlo. Y, obviamente, todavía no entendías ese concepto de trabajo a alguien que te quería lastimar, ¿no? Porque no sabías distinguir eso. Así, ay, este nada más está luchando un poco fuerte, pero ya te das cuenta, ah, este está... Este sí me quiere lastimar. Ok. Hoy en día ya sé distinguir eso. Y entonces, o a veces no te... O alguien, o ciertos luchadores dicen, no, yo no quiero trabajar con él. Ok. Con la gente de arriba, ¿no? Claro. Por no darte la oportunidad. Hubo varias historias ahí también que un día empecé a tener éxito. A varios luchadores de México no les gustaban luchar conmigo, de pareja, porque decían que a mí me aplaudían más que ellos, ellos llegaran estreídas, ¿no? Ok. Entonces, todo ese tipo de cositas que me imagino que hiciste en muchísimos lados, pero en la lucha libre en aquel época era un poquito más rudo en ese aspecto. Y yo entendía el concepto, sabía que tenía que pasar por un proceso para llegar al siguiente paso, ¿no? ¿Y no te llegaron a fregar en algún momento? Gracias a Dios, no. Sí me llegué a pelear varias veces en el ring. Una vez tuve una bronca, no me estoy acordando, tuve una bronca en el ring. O sea, estamos luchando en el auditorio y de repente me puso a agarrar a trompones ahí en el ring y se echó a perder la lucha porque empezamos a pelear. ¿Por qué? Porque ya no era lucha. No, ya no era lucha. Ya tenía, yo dije, yo tengo que proteger mi integridad como persona. Aquí ya no se trata de espectáculos ni, tristemente, pues no fue lo que la gente esperaba. ¿Y sigue luchando ese luchador o ya no? Ya no, ellos ya no, son dos hermanos, ellos se retiraron. Ah, ok, ok. Los hermanos saludo y ya son muy tranquilos, son amigos míos y todo, pero son cosas que pasan en nuestro trabajo. Se calentaron. Nos calentamos, después en el vestidor nos dimos ahí un round también. Ah, neta. Al siguiente... ¿Y eso pasa mucho en la lucha o no? Sí, sí pasa. Ah, no se olvide eso. Lo que pasa es que, pues, a veces, como dicen, ¿no? Este, la ropa sucia se lava en casa y a veces no decimos nada, siempre tratamos, y más yo en el caso mío siempre he sido una persona un poquito más reservada, pero también es padre recordar lo que sucede, ¿no? Para, a veces, recordar lo que tienes. Te voy a contar, ¿pasa eso? En aquel entonces estaba el señor, que fue una leyenda, el señor Tarnita, que después descanse, de programador, y me fuiste una rebañada. Ok. Me echaste para hacer la lucha, no sé qué tanto, y yo siempre he sido un poquito corredoso, y yo le dije, no, pues, ahí me van de gorro, yo primero me voy a asentar como persona, no me interesa, y bueno, le dije, si no quería, no me programe. Así, siempre he sido así un poquito... ¿Y te programó ahora? Y la siguiente semana me programó. Ok. Entonces, yo dije, me van a querer, pues, agarrar, cuido estos dos vatos, ¿no? Y yo dije, entonces, ¿qué hago? Yo me vestí en mi casa, me puse mi equipo de lucha libre en mi casa, me pongo mis botas, y me puse una navaja dentro de mi bota, me la escondí. Ajá. Y así me fui vestido a la arena, ya llegué con una pantalona arriba de mi equipo, ya, porque iba a luchar en contra de ellos otra vez. Porque tú ibas, o sea, para aparentar que tú ibas muy normal. Sí, sí, dije, ahora, dije, son dos pa' uno, dije, bueno, si algo pasa, ahora sí, pues, soy del barrio, tal, 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 tal. Claro, claro, claro. Y tengo que buscar la manera de descender, porque ya no es lucha libre, esto ya es algo más que ello. Pero gracias a Dios lo pasamos, igual es... Y tú con tu navaja ahí todo el rato. Sí, o sea, son cosas que dices tú. O sea, a ver, lo cual es un momento, ¿qué tonterías estaba haciendo? O sea, qué locura. No, bueno, pero en ese momento se te hizo muy, muy cuerda, ¿no? Y bueno, este rollo me dices que pasa mucho en la lucha, imaginemos, ¿no? Te lo voy a poner un ejemplo. Tú estás peleando y de pronto se calientan, no echan a perder la lucha, pero acaba la pelea. Se van al vestidor y ahí se arma muchas veces. Sí, sí ha pasado en ocasiones donde, pues, terminas tu lucha, llegas al vestidor y de repente, pues, como que ahí, pues, este, resuelves tus problemas, ¿no? Por así decirlo. Ya no es... Cuando yo estuve en mi época de cuando empecé, hoy en día, creo que es más tranquilo y el vestidor. Ok. Como que los compañeros entienden un poquito más. En aquel entonces, pues, era un poquito más difícil, o sea, porque no te quieran dejar pasar. Claro, claro. Ya, ya, este, en aquel entonces había mucho más respeto al luchador que ya tenía más tiempo luchando que tuve. Hoy en día se ha perdido muchos respetos en la lucha libre. Entonces, a mí me tocó ir a esa época donde, pues, tenías que salir del toro, como así decir, ¿no? Te peleabas, pasaba esto, pero, a ver, dénse la mano, porque al siguiente día tienen que volver a trabajar. Sí, totalmente. Y así era. Ajá. Y así era, era parte de nuestro trabajo, de lo que se hacía. Entendíamos eso. Y lo he dicho muchas veces. Nosotros, como hombres, nos ponemos a pelear y al siguiente día no pasa nada. Claro, claro. Una mujer se pelea con otra mujer y Dios va a toda la vida. Y por algo más... Cristo no es pecido, exacto. Oye, y estás ya medio programado en varias arenas, ¿no? Como dices, unas arenas más chicas, otras más grandes. ¿Qué tan difícil fue entrar a una empresa de Estados Unidos? Fue súper difícil. El proceso para mí fue un proceso de 10 años. Te digo por qué. Porque, pues imagínate, empecé en Ciudad Juárez en el 99, poco a poquito ir picando piedra, ¿no? Para llegar al auditorio en Juárez, en Eri Santos, que era el máximo lugar, la catedral, por así decirlo, de lucha libre. Y de allá, Diego, empecé a luchar ahí, empecé a tener oportunidades. Después nos vamos al polizón Juan Gabriel, que era donde era la serie. Y empecé a tener mucho éxito ahí, cuando estaba a promociones a casa, con el momento acabada. Y Kiko Delgado, Francisco Delgado, que es el cobarde, era el programador del señor. Y el fue el que me, pues, me trajo el ojo en mí, me dio la oportunidad de empezar a hacer la vida, a tener éxito ahí. Posteriormente, me voy yo a Monterrey. Cuando yo me voy a Monterrey, me fui a estudiar teología. ¿Teología? Teología. Ok. Sí, sí. Con esta onda de la funeraria, pues sí, ¿no? Yo creo que sí. De verdad, pero, o sea, siempre he sido como muy extremo, ¿no? Ok. Entonces, en esa época de mi vida, empecé a involucrar muchísimo la iglesia, el cristianismo. Ok. Entonces, estábamos haciendo viajes, viajé a viajes misioneros, yo andaba en los caminos predicando, nos seguía a tocar casas, hacíamos muchísimas cosas. Una vez hicimos unos viajes a Guanapato y a Morelia, y llegábamos así a los parques, hacíamos obras de teatro, hacíamos muchísimas cosas. O sea, estaba hablando que era una locura, pero muy padre, ¿no? Entonces, poco a poquito, donde ya empiezo yo a darme cuenta de todo eso, me voy a Monterrey, y al poco tiempo, aquí en México, registra mi nombre. Y ahí fue como justo. Y ahí fue donde como que empezó a haber muchos conflictos en ese aspecto, porque muchos promotores ya no me daban trabajo. Y tú no sabías que eso se debía de hacer, no lo hiciste. No, no, no sabía, era la primera generación en esto de la lucha libre. No te preocupes, así le pasa a mucha gente, luego no registra su nombre, y luego hay otros cabrones que se lo registran. Me han contado, me han contado, ¿no? Y ya después todos fundaron. Oye, pero entonces, tú te enteras de eso, yo creo que te cagaste. Sabes que, en esa etapa de mi vida, siempre he tenido, pues, fe en Dios, ¿no? He creído muchísimo en Dios, yo respeto a cada quien en lo que yo crea, yo no necesito un conflicto en el aspecto, pero para mí siempre es muy importante eso. Hay una historia donde, una vez, el Hijo del Santo llega conmigo, en Juárez, y me dice, ¿Por qué no peleas? Porque no me dice, tú tienes el derecho a la antigüedad, tienes que comprobar. Y yo le dije, mire, yo tengo el mejor abogado, que es Dios. Si algo es para mí, algún día me lo va a regresar. Así le dije yo. Entonces, ya después hablando con él, me dice, yo te juzgué de loco. Y yo, no, este chavo está loco. ¿Qué va a querer hacer eso, no? Yo hubiera peleado por lo mío. Pero mi mentalidad y mi corazón me decían otras cosas en ese momento. Entonces, seguí trabajando, seguí buscando mi oportunidad. Me quedé en Monterrey. Estuve trabajando en Monterrey, en Laredo, en Nuevo Laredo. Con lo que luchaba, me pagaba mi escuela. El instituto bíblico que era para las naciones de Monterrey. Entonces, estuve ahí en tiempo. Después me rezo ya a Ciudad Juárez. Empiezo ya a trabajar en Estados Unidos con Chikara, Ring of Honor, con NWA, con empresas americanas. Y es donde me empiezo como que a dar, donde empiezo a dar cuenta de que, ah, hay muchas buenas fronteras, que es muy bueno, que hay al inglés, que hay al español. Y la gente lo quiere. Y la gente lo quiere, sí. Eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, el carisma es algo en que a la gente, pues eso no se compra con nada. Hay grandísimos deportistas en todos lados, pero a veces nos salta eso, ¿no? El carisma con la gente. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos, de repente me tocó trabajar con Expa, con Sean Wapman, que es otra zona que en México también, creo que ya me hizo su retiro hace poquito. Y me quedó a trabajar él y me tocó me echar en contra de él en el mes. Entonces me dice, ¿y son de ellos? Y yo, no, pues ahí en Juárez se me pasa. Me dice, ¿no te gustaría hacer tu programa para WWE? Y no, yo. Pues yo así como que, ah, pues sí, yo, claro. Porque ya había muchísima gente que me había prometido en muchas cosas y no pasaba nada. Entonces, él mandó unos correos a WWE, y yo tengo esos correos porque él me los mandó a mí para que yo viera que si era cierto. De repente me habla y me dice, ¿sabes qué? Pues ya hablé con esta gente, así, así, así. Y yo le dije también, mi tranquilo. Ah, pues qué sabe. Expa, ¿cuál? Expa, el que lo hacía así, ¿no? Sí, andale. No, es que yo sí, sí, abocado. Sí, sí, sí. Entonces, él ya me, fue el que me recomienda con la empresa. A las dos semanas me hablan de la empresa. ¿Quieres que presentarte en Corpus Christi? Ah, qué chico. Y la de lo que haces. Ajá, ajá. Pero, te estoy hablando en diciembre del 2009, la empresa en aquel entonces no te pagaba nada. Tú tenías que buscar la manera de llegar ahí. Ah, ok. Entonces, acaba de nacer mi hijo. Me acaba de pasar, mi hijo tenía un año de nacido, pues no había mucho dinero. Entonces, lo que hice, vendí unos equipos y máscaras. A un coleccionista de Juárez, que hoy en día es uno de mis grandes amigos. Un de los dos para poder hacer mi hijo. Sí, ¿y cuánto tenías que, cuánto juntaste? Creo que junté como unos 400 dólares. Un promotor me hizo el favor de comprarme los hoteles. Otra persona me prestó un carro. Entre todo. Sí, porque no podía, no tenía tarjeta de crédito, no tenía para hacer un viaje. Entonces, yo se acomodó todo. Me llevé a mi papá, le dije, bueno, me acompaña, vámonos. Nos fuimos 13 horas hasta Corpus Christi manejando. 13 horas, llego ahí. Y yo recuerdo el día que llego ahí, estaba yo en shock. Entonces, entro y estaba en la cafetería donde estaban todos comiendo. Y luego ves a Randy Orton. ¡No! A Batista, a John Cena, los dos así como en shock. Luego así como tropaante también, ¿no? Ya me dice, no. Es que para allá, ahí van las cortinas. Hicieron como un cuartito de cuartinas. Ajá. Y dice, ahí te vas a cambiar. Entonces, ahorita te decimos cuando vengan todos ustedes. Entonces, ya adentro yo en el cuartito y había muchísimos, había como unos 15, 20 muchachos. Estaba Supernova, mi hermano de Tejano, ahí también son amigos. Ya empezamos a platicar un poquito. Y recuerdo, todos se pusieron ese equipo de lucha, ¿ya no? Yo me puse una pantalón de edad y una camisa. Mis tenis, fue todo lo que me puse. Me daba vergüenza para mí mi equipo. No sé por qué. Ok. No me puse mi equipo de lucha. ¿Te da pena? Me dio pena y no sé absolutamente por qué. Qué raro. Entonces, nos vamos, le dicen, vájense al ring. Era Montana Rock. Era a las 2 de la tarde. Me dice, vájense todos al ring. Y luego estaba Jamie Novo, uno de los agentes ahí. Dice, ¿ustedes dos? Entonces, uno echamos a luchar, ¿no? Bájense. Y luego me dice a mí, ustedes dos son una amiga Supernova. Ya luchamos unos 10. Yo creo que fueron 6, 7, ni muchitos. Entonces, me dicen, bájense. Así. Y lo ya. Pero, espérate. Eso, eso no era ni grabado ni nada. O sea, simplemente fue sin gente. Ajá. Exactamente. Era antes de las... Mandela Rock empezaba a las 7 de la noche. Ah, perfecto. Esto era antes de la función. Era la manera en que hacían antes las pruebas para con los bebés. Entonces, llevaron a varios de los compañeros y nos tocaba luchar así un poquito. Entonces, ya después me dice a mí, Jamie Novo. ¿Ustedes dos vuelvan a hacer subir? Dice, ahora necesito que les den más intensidad. Les voy a dejar luchar. Yo les digo, ¿cuándo paren? Bueno, pues ya me subo otra vez con Supernova. Luchamos. Y quedan volando. Sí, haciendo de todo. O sea, ¿qué fue lo que más os dijiste en Ambra ahorita con esta? Traté, más o menos según yo, decía yo, no, pues al americano le gusta, pues un poquito más este, el candado de fuego, lo básiquito, da tanto aéreo. Entonces, traté de combinar un poquito lo mexicano con la lucha libre de ellos que ellos me pedían, ¿no? Pero la diferencia de ello era que en Estados Unidos todo se hace del lado izquierdo. En México es del lado derecho, son otras cosas que la gente no sabe. ¿Qué es? ¿Qué queda? En México lucha es del lado derecho, las llaves todas se hacen del lado derecho. Ah, claro. En Estados Unidos y en Japón y el resto del mundo todo se hace del lado izquierdo. ¿Qué, qué, qué? Que son muy raros. Sí, 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 o sea, son cositas que a veces la gente no se da cuenta. Entonces ya, pues dicho, y me acoplé yo porque teníamos el mismo estilo con Supernova. Y entonces ya, me va. Y así, pero no me dijeron absolutamente nada. Ya terminamos todo de hacer la prueba y se pánate todos. Y ya después, este, viene John Laurinaitis, que en aquel entonces era el que estaba encargado del talento, del nuevo talento. Hoy en día regresó nuevamente a su posición y ya la noche fue y me dijo, ya me dijeron que eres muy bueno, mañana te voy a ver. Así fue lo que me dijo nomás. Ya cuando me dije, dije, ah, pues qué padre que le gustó mi trabajo, pero todavía, me dije, quién sabe si me van a poner. Al siguiente día, nos topinó Salaredo, que era SmackDown. Entonces me dicen a mí y a Supernova, ¿ustedes dos? Ok, pero qué feo, pinche pruebota. O sea, era ir a un lado y luego, espérate, ahí yo me perdí. Era ir y regresar, pero ¿les gustaste y tuviste que seguir? Sí, bueno, eso fue un lunes. Al siguiente día era en Laredo. Entonces de ahí mismo ya quedó su hora para Laredo. Ok. El martes. Eso fue un lunes, este fue el martes. ¿Y eso ya estaba presupuestado? O sea, ya estaba... Sí, ya más o menos lo tenía yo en el mente, que más o menos cuánto iba a gastar para allá y para acá. Entonces esa vez se va a Supernova con nosotros a Laredo. Llegando a la arena, nos dicen, ¿ustedes dos van a tener una lucha con unos chavos nuevos, con los dudebusters que les pidían? ¿Dudebusters? Los dudebusters. Ah, Kelly Cuff y Fred Verera. Uno de ellos hoy está en la otra empresa que ya hay un día ahora. Y dice, pero la lucha es para ellos, que serían ellos. Pues no nos dejaron hacer absolutamente nada a nosotros y nos dijeron, tienen que luchar sin máscara. Y le dije así como que no, no puede ser. O sea, yo nunca he luchado sin máscara. La gente va a saber que no, todo, un chorro de sentimientos en mi mente. Pero también decía yo, si no hago esto. ¿Qué? No voy a tener la oportunidad a lo mejor de poder llegar a la empresa. Porque van a decir que no se obedece de órdenes, muchas cosas. Entonces dije, bueno, va, lo hacemos. Entonces esa vez yo luché sin máscara como Jorge Arias. Ajá. Con ese nombre me pusieron. Entonces mucha gente pensó o piensa que hasta el día de hoy, ese es mi nombre verdadero. Que no lo es. Que no es. Que no es. Y yo parle, ¿por qué Jorge Arias? ¿Quién te lo puso? El anunciador que me tocó. Ah, ok, ok, ok. Y me dice, a ver, está mi nombre latino, mexicano. Y ya le estuve diciendo nombres. Y fue como zapamos Jorge Arias de ahí. Y a este muchacho de Supernova también le hicieron lo mismo. Bueno, le hicieron un nombre, sin máscara luchamos. La lucha duró bien poquito. Nos ganaron. Yo ni siquiera luché absolutamente nada en la lucha. Estaba en la fuera, me golpearon y me caí. Y le ganaron a mi compañero. Entonces la gente, en la mente de la gente dijeron, cuando ya después, este, que me contrata la empresa. Y me dicen, pues si no hizo nada. ¿Por qué lo contrataron? Entonces dieron cuenta que antes de todo eso, ya había hecho una prueba para ellos. Antes de que me contrataran. Y que tal vez, y que tal vez sí te terminaron por firmar por eso mismo, ¿no? De, bueno, este güey está dispuesto a hacer ciertas cosas que no estaban tan... Que era para, para, en beneficio del espectáculo. Exactamente. Sí, sí. Más que nada era para ellos. Entonces, fue algo, una decisión difícil, pero a la vez entendía que era parte del proceso, ¿no? Entonces, pasa ese día la lucha. Yo me sentía un poquito aguitado porque yo no hice nada, pero no era, no era eso. Y ellos estaban, como ellos estaban viendo otras, otras cosas de mí. Antes de irme, llega Jamie Novo y me dice, no te vayas a ver, necesitamos hablar contigo. Así fue lo que me dijo nomás. Mientras estaba el show de SmackDown. Pa, pa, pa. Se terminó el show, viene y me gusta, me dice, ven. Necesitamos ir a hablar. Me llevan a la oficina con John Larn, John Larn, John Larn, ahí le llama el señor. Y ya me meto y me dice, siéntate. Y ya me siento, ya empiezas a platicar conmigo, cuéntame un poquito de ti, ya les voy a contar. Entonces, pues, de cuál es el paso, así, así, este que el otro. Entonces, me hizo una pregunta que hasta el día de hoy nunca se me olvida. Ok. Me dice, ¿tú crees que eres mejor que Rey Misterio? Entonces, yo digo, es el mío de todos nosotros, los mexicanos, ¿no? Porque es un gran luchador, una gran persona. Entonces, yo me quedo así y entonces le digo yo a alguien, miren. No sé, tú dime. Le digo, no sé si yo sea mejor que Rey Misterio, pero si usted me da la oportunidad, a lo mejor yo pueda hacer cosas que él no puede hacer. Y pues, eso es todo lo que le quiero. Y así quedó. Entonces, se quedó así como muy serio. Siguió platicando conmigo. Antes de salirme, me dice, te voy a dar la oportunidad, te vamos a mandar un contrato y te vamos a mandar a Florida. Así fue lo que me dijo. Madre. No, pues, me salí del cuarto yo así, de la oficina así, bien contento, ¿no? No sabía ni qué pensar. Y si llorar y gritar, pero me salí así como muy tranquilito. Claro. Así, muy tranquilo. Entonces, recuerdo que ya me voy. Le digo a mi papá, ¿sabes qué? Hablaron conmigo, me dijeron esto. No, pues, que me pagué incontento, ¿no? Llegamos a comer en el restaurante ahí en la red. Llegamos, nos sentamos. Me dieron cuenta que estaba mi papá enfrente de mí y estoy sentado. Y estaba sentado. Y luego, de repente, no sé, me entró un sentimiento así muy fuerte y empecé a llorar. Ajá. Luego me dice, mi papá, ¿estamos bien? Le digo, sí. Pero en ese momento lo que sentía era hasta de forma chinita. Era volver a recordar lo que me había pasado con lo de mi nombre, ¿no? De místico. Que se me había cortado, se me habían cerrado muchísimas puertas. Que no había logrado el éxito que yo había querido en México por todo ese tipo de cosas. De las políticas, de la lucha libre. Y de repente, darme cuenta que voy a trabajar con la empresa más grande del mundo. Sí, claro. Era así como que un shock. Ajá. Entonces, era como yo ver como la película que pasa el tiempo. Así que, ¡ah, ah, ah! Que todo lo que había seguido. Entonces, me voy a mi casa a los dos, tres días y me llega mi contrato. Ok. Eso fue, yo creo, los máximos bonitos de mi vida. Y te ayuda mucho también en ser americano, ¿cierto? Sí, sí. Yo soy nacido, como te digo, en El Paso, pero crecí en Juárez. Y tengo doble nacionalidad. Tengo pasaporte americano, pasaporte mexicano. Y el idioma es algo muy importante. A veces, como mexicanos o nuestras culturas, a veces es de que, no, no necesito ese idioma. Pero yo les digo a los luchadores de hoy en día, si quieren tener éxito en el mundo de la lucha libre, tienes que aprender inglés. Es muy importante. Entonces, en ese entonces no me daba cuenta de ello hasta que ya llego yo a la empresa. Ajá. Y ahí, pues al 10 de octubre de diciembre, en febrero del 2010, ya estaba yo un solida en la empresa de desarrollo de aquel entonces. Ok, ¿y te fuiste a vivir ya de planta? Sí, me dijeron ellos, te vamos a dar un bono de tanto dinero, este, rétate un departamento y cállate a Florida. Te necesitamos lo antes posible. Ok. Así fue lo que me dijeron. Entonces, yo recuerdo que tenía una casita allá en Juárez, que estaba rentando. Ahí, este, vivía con mi hijo y la mamá de mi hijo. Y en el paso vivíamos con su mamá, porque pues no había, como decimos, mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Para, este, andar para ir para acá. Entonces, ya llego yo, le comento también a ella y pues, me dicen, pues, échale. Y se dice, échale, vamos. Entonces, lo que hice, vendí todo lo que tenía. Y el amigo me decía, no vendas eso, ¿para qué no vendes? Que si te regresas. Claro, claro. O sea, la mentalidad ya negativa. Sí, sí. Si te regresas, ¿no? Entonces, le digo yo, mira, si me regreso, voy a regresar con cosas nuevas. Dije, no con esto que tengo aquí. Entonces, vendí todo y regalé muchas cosas. Y me voy yo solo. Me decía a Florida yo solo. Yo llegué, mi primer día allá fue el 22 de febrero con la empresa. Y llegué el 21. Entonces, llego directo al aeropuerto, renté un taxi. Me voy directo a los departamentos que había rentado por internet. Me dan mi llave. Me meto a mi dieta y está solo, sin nada. No tenía comida, no tenía muebles, no tenía cama, no tenía comillas. No tenía carros, no tenía que moverme para ir a comprar absolutamente nada. Recuerdo que caminé un taxi que estaba como a unos 4 kilómetros para comprarme una bicicleta. Ah, oh. Para poder moverme yo, pero la bicicleta. Yo no lo hubiera pensado. Pero la bicicleta no podía llevarme mandado ni muchísimas cosas. Era lo básico. Era una mochila. Sí, era una mochilita que traía y ahí compraba mi comidita. Entonces, estuve así más o menos como dos meses. Llego mi carro, pero durante esos dos meses, o las primeras dos semanas, yo dormía en una esquina de mi departamento. Ponía como una bolita con ropa para hacerme de almohada y me tapaba con mis capas. Ah, cabrón. Porque no había todavía cumplido. Sí, no, no, no tenías cobija. Y las capas eran de tu tamaño. Sí, exacto. Estaba toda madre. Me ponía mis capas y con esas me tapaba. Entonces, son historias muy padres, ¿no? Que te ayudan a valorar. Tú, así, ya con la experiencia que tienes, yo veo desfilar, entre comillas, mucha gente en esta empresa, ¿no? La empresa americana. Volvido a ver. Ajá, volvido a ver. ¿Qué es más difícil, llegar o mantenerse? Creo que mantenerse. Mantenerse porque, pues, el llegar, a lo mejor puedes llegar y puedes estar ahí y te vas. Yo estuve 10 años. Madre. 10 años, una década, o sea, casi la mitad de mi carrera la he pasado dentro de la empresa y fueron etapas buenas y etapas malas también. Tristemente, para el latino, y siempre le he dicho, creo que no nos da la oportunidad que realmente se merece el luchador mexicano, el luchador latino. Hay grandes compañeros que tienen toda la capacidad del mundo, que hablan inglés, que saben hacer promos, que saben trabajar, que saben, pero no nos ven en esa manera, no ven así porque, tristemente, otros compañeros que han ido antes han roto esos lazos importantes con las empresas, ¿no? Y no es para criticar a nadie, pero, pues, siempre repercute en todo eso. Si un mexicano o un latino tiene algún problema o la riega, siempre lo juegan a todos. Como que son de esta manera. Ajá, exactamente. O sea, tú llegaste algún momento a algo y que te hayan dicho, y no, uy, luchador de estos, de los mexicanos que, o de los enmascarados que hacen tal cosa, que son de esta manera. Sí, que son responsables, o son algo así. Bueno, hay varios factores. Uno de ellos, te voy a contar un poquito, dándote un ejemplo, ¿no? Que sucedió. Al místico de México, que hoy en día regresó nuevamente a su nombre, este, lo contratan como la sensación mexicana, como la gran contratación de este cerro y misterio para llegar a los 9W, hicieron una empresa aquí en México, este, va para Estados Unidos. Eso fue un año después de que yo llegué a la empresa y yo así como que, ching, otra vez. Esto, ¿no? Sí, bien, bien. El hombre. Entonces, llega él con todo para que sea una superestrella y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no sé realmente si ya tuvo la motivación, si no se preparó, X. A los dos meses lo suspenden a él, por salir positivo en alguna sustancia, cualquier cosa. Y esto no lo digo yo, o sea, él lo sabe. Y yo está publicado. Y no lo digo por hablar mal de nadie, se lo digo también a él, ¿no? Sí, sí. En su cara, sin problema, lo vemos al lado. Y lo suspenden a él, después, esto cuando se hizo lo de sin cara contra sin cara, que entonces iba a suplirlo. Después, en el 2011, a él lo quieren hacer una superestrella y hace la lucha de sin cara negro, que era yo, contra sin cara azul, en el Palacio de los Deportes, donde yo me quedo sin el nombre y se lo deja a él. Entonces, ya yo me convierto en otro personaje. Durante ese año, año y medio, yo me lastimo, me voy a mi casa, me operan, estoy ahí descansando, recuperándome. Entonces, durante ese año él estaba luchando, pero se le pasaba que lastimado, que una cosa, que otra, que se le falló el pasaporte porque él vivía en la Ciudad de México. Y aquí lo volaban a Estados Unidos. Ok. Cada semana. Qué privilegio de poder tener eso, de estar con tu familia cada semana y poder regresar a trabajar. Y creo que no lo valoraron, que él no lo valoró. ¿Y eso crees que haya repercutido en los demás? Sí, claro, porque después dice el haber dicho bien, dice, no, los mexicanos están locos, no podemos tratarlos así, porque ustedes miran cómo nos quedan mal. Ok. Entonces, la última que se aventó fue en una tira que anduvimos en México, que fue Querétaro, Hermosillo, o Alajara, Monterrey, Ciudad de México, donde les tocó trabajar contra Alberto el Patrón, contra Alberto el Río. Le mando un saludo. Entonces, hubo, siempre, después de cada fusión hay reportes de las funciones, de cada luchador, de tu desempeño, de cómo reacciona la gente contigo. ¿A poco? Sí, siempre, siempre. ¿Son unas hojas ya hechas o qué? No, no, ellos hacen todo el reporte. Ok. El que está encargado, el engine, que está encargado del evento, él hace el reporte de toda la función. Ah, qué caro. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar al top. Ajá. No puedes flaquear en una función, que porque hay menos gente, no, siempre tratamos de eso mismo, porque es nuestro trabajo. Entonces, lo digo abiertamente, varios de esos reportes decían que era un chaval sin corazón. Que no tenían la capacidad para estar en esa empresa. Ok. Así dijeron. Y la última que se aventó fue que se le perdía el pasaporte y que no podía estar jodidos y no sé qué tanto. Entonces, que era solo todo eso afecta también a nosotros que estábamos teniendo esa oportunidad. A mí me afectó en qué manera. Cuando ya él se va de la empresa, me dicen a mí, ¿quieres ser tú sin cara? ¿Qué quieres ser? Entonces, así como que, pues le dije que sí, da. Y no que le dijera, no, 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 no. Pues así como a él le dieron mi nombre y él no dijo nada, y yo dije, ahora es mi oportunidad. Si llegaron en mí, yo voy a tomar esto y lo voy a hacer, pues de la mejor manera que pueda. Pero me afectó en qué manera. Que cuando a él lo contrata WWE, a él fue la primera contratación de Triple H. Triple H quería demostrarle a Beastman que él tenía la capacidad de correr la empresa. Entonces, llega este chavo, no era lo que ellos esperaban, pues obviamente el patrón pues no estaba contento. Cuando ya se me da el nombre a mí, porque él fue el que dijo, denle el nombre a este muchacho para que él tome las riendas del personaje, este no se me dio el mismo apoyo por parte de él. Claro, claro, claro. O sea, y siempre había como que no, pues él es muy bueno, pero. ¿La gente sabía? Sí. O sea, la gente sabía que era, iba a ser, ibas a ser tú. Sí, después de eso vinimos a México. Ok. Y me tocó trabajar en la ciudad de México y hubo una rueda de prensa y en la rueda de prensa yo anuncié, yo no vengo aquí a engañar a nadie. Yo era este luchador, hoy en día voy a tomar las riendas de este personaje, así como era la oportunidad, hoy se me está dando la oportunidad a mí y la quiero tomar. Ok. Y quiero aprovecharla y quiero hacer todo lo mejor posible para que el público, pues, esté metida en mi trabajo con lo que yo hago y gracias a Dios el público me respondió de una manera increíble en México. Pero sí, 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 sí sentiste ese, que a lo mejor no te apoyaron como, como te hubiera gustado o como algún otro sí lo hicieron y eso repercute, ¿no? Sí, sí, tristemente sí. O sea, yo vi que el personaje, ellos no lo, ellos lo tenían ahí porque vendían el personaje, porque la gente quería sin cara, porque los niños me seguían, porque donde quería que yo me presentaba, yo siempre iba a trabajar y disfrutaba de mi trabajo, independientemente de si no tuviera historia en televisión, si no tenía tiempo en televisión, la gente me aplaudía, ¿no? Y ellos leían eso, entonces, te dicen, y esto te lo digo porque una vez lo dijeron. Ajá. Dicen, no, sin cara no importa lo que haga, la gente lo quiere. Ajá. Pues sí, pero yo también quiero hacer un ganador, a la gente le gustan los ganadores, a la gente le gustan los perdedores, entonces, nunca hubo esas oportunidades, tristemente para mí, porque si yo tenía éxito en la empresa, iba a ser un fracaso más grande Sí, sí, sí. por haber contratado a este chavo, ¿no? Entonces, es la manera en que yo lo tomé así. Claro, y esta repercusión que dices y que aparte, genera, pues, más trabajo, al final de cuentas, ¿no? Que es lo que todos queremos. Mejores lugares, venues, no sé, historias que ahí luego se hacen en la empresa, ¿no? Para que pueda vender más y más y más. ¿Cómo fue este gran repercusión que yo creo que se rompió ahí algo, en la cual, pues, un luchador tiene que ver con un futbolista y que eso, en serio, fue algo que no recuerdo que alguien, un futbolista en el extranjero, lo haya hecho antes, que en este caso fue Raúl Jiménez, y Raúl Jiménez, no el del Benfica, ¿no? No, el del Prime, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el mejor Raúl Jiménez que se ha visto, de pronto sacó una máscara tuya y ahí le empezó a hacer ahí algo. ¿Qué, qué? ¿Cómo fue eso? Fue algo, pues, increíble, ¿no? Hasta el día de hoy, cada vez que lo pienso, me da muchísimo gusto el ver cómo la lucha libre trasciende. Claro. A todos los deportes, a todas las culturas. Cuando Raúl fue la primera vez sacado una máscara, fue en el Benfica, en la final de la Copa de Portugal. Ajá, ajá. Esto porque en redes sociales se hizo viral, entonces mucha gente me dice, tú les regalaste esa máscara, ya después, este... Pero esa máscara, ¿tú se la regalaste? No, yo a Raúl lo había visto jugar en el América, sabía que venía de aquí, que se había ido al Atlético, después al Benfica, y sabía quién era, pero no nos conocíamos, no éramos realmente amigos, sabía quién era él, sabía quién era yo, pero dice que, ya estoy preguntando, le dice que él compró una máscara en internet. Una máscara. Una mascarita de sin cara en el internet. Pero, o sea, pudo haber sido una máscara del que sea. Yo sé que le llamó la atención porque mi máscara de sin cara tenía como un tribal con un águila. Ajá. Pero el águila era por el águila de la América. Entonces, de ahí es donde le daste sacar la máscara del... Sí, no. Entonces, ya de ahí, le mandamos a ver una máscara original. Ajá. Y se la mandamos. Cuando ya se... Cuando ya lo llevan a los booths, mucha gente me empezó a decir, ¿por qué no me haces una máscara de su nuevo equipo? Entonces dijimos, ¡guau! Entonces le hice yo un video, dice la máscara, se la mandamos. Cuando estaba con... Creo que estaba en Los Ángeles con la selección. Se la mandé para allá, se la lleva a Inglaterra. Y nunca me imaginé que en el buen piste yo se la pusiera. Oye, y tú estabas... O sea, tú estabas en tu casa, ¿no? Echando ahí... Que, a ver, los partidos de la liga inglesa son en la mañana. Sí. Incluso hasta en la madrugada, ¿no? Tú estabas ahí echando, no sé, el cafecito, lo que sea. Y que te enteras por redes sociales o que, ¿cómo fue? Sí, fue el día de WrestleMania. Ok. En Nueva Jersey. Y iba yo en una camioneta, íbamos a un meet and greet, a unas actividades que teníamos temprano. Y de repente veo en mis redes sociales que se vuelve viral. Así todo. ¿Qué pasó? Pero que Raúl anota un gol, se pone la máscara de sin cara y celebra con la máscara de sin cara. Y hace la pose y se vuelve increíble. Pero fíjate cómo es la empresa. Cuando pasa eso, no me dan absolutamente nada de publicidad a mí. Porque era el día de WrestleMania. Entonces, ¿cómo le iban a dar publicidad a un luchador que no hayan metido ellos a WrestleMania? Sí, o sea, iba a ser como que la gente iba a decir, miren, ¿no? La repercusión que tienen. Exactamente. Tengo ahí. Y no le dían la oportunidad. Claro. Pero para mí fue algo muy bonito, ¿no? El haber sido Trim en ese momento, en ese día. Siendo que era el día de WrestleMania y estaban hablando más de mí. Un luchador que la empresa no había consiguido pasar en el cartel por una celebración de fútbol. Claro. Y de ahí empezaste a hablarnos con Raúl, o sea. Sí, de ahí empezamos a tener más comunicación. De repente, por redes sociales, un fanático pone, me dijo, oye, deberías ir al último partido de la temporada, este, de los bufs. Entonces, yo dije, si el equipo me invita, yo estoy en la mejor exposición. Ah, aplicó la de la influencer, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, ojalá alguien me invitará. Ojalá alguien esté bien. Alguien conoce algún lugar. Oye, ¿me recomienden algún lugar en Inglaterra? ¿A qué equipo le debería de ir? Y luego... Entonces, un fanático pone eso, yo le contesto, y de repente, el director deportivo de los bufs me contesta. Ok. Pues estaríamos encantadísimos de invitar que partidos, si tú quieres venir, como justo lo hacemos. Entonces, fue la manera en que ya tuvimos comunicación, se arregló todo por medio de una agencia con la que yo estaba trabajando. Eso fue un lunes, el miércoles, ya estaba yo rumbo a París. Bueno, si la pensaste, ¿verdad? La pensaste mucho. Pero, tú tienes público en México, en Estados Unidos, ¿y eso hizo que creciera mucho la gente en Inglaterra? Pues, bueno, en Inglaterra ya había gente que me conocía, porque anualmente se hacen dos giras a Europa, y trabajé mucho en Inglaterra, en muchísimas ciudades de ahí, entonces, ya el fanático de la lucha de esa ya, ¿quién era yo? Obviamente, del fútbol, no. Hasta cuando ya pasa lo de la máscara, empiezan a ser un poquito más fuerte, más virar. Cuando ya me mandan a mí a Inglaterra, fue un recibimiento increíble. Como te mencionaba, es profeta de su tierra, nos tratan a veces como por fuera que en nuestro propio país. Sí, 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 pasa. Y nos recibieron de manera increíble. Llegué al aeropuerto, estábamos felices de recibirme ahí, me llevaron a mi hotel. Entonces, cuando ya di una plática para unos niños que tenían una escuela de lucha libre, querían que los viera yo luchar, y estuvo muy bonito, no, 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 ni trabajar, y ya platicé con ellos un poquito. Pero el día del partido fue increíble. Llego yo al estadio, pues, varias horas antes, me meten a un cuartito, el cuartito me te dicen, ¿tienes un menú ahí para lo que quieras pedir? El menú tenía mi nombre. Así, sin cara, aquí lo que quieras ordenar y todo. Jorge, Jorge. Jorge. Bueno, esto te cuento de una historia, pero dice, así, Jorge. Este, Jorge. O sea, sin cara, ya lo que podía pedir y toda la onda. Y, este, me tocó ir a visitar el equipo del vestidor, a presentarlo. Me tocó también visitar ahí el museo, tuvimos un pequeño convivio con la gente. Conociste a Dama. A Dama, a todos. Ahí tengo fotos. Estamos honrados que tú, a Dama. Sí, le dije yo que tuviera cuidado si pusieron la máscara. Como van a decir, ya se puso bien mamá, el cinta y oro. Pero, fue un recibimiento increíble de la gente. La gente estaba formada, quería saludarme, quería tomarse fotos. El equipo mandó a hacer más de 20 mil máscaras de cartón, de sin cara, para que la gente se las pusiera durante el partido. Entonces, fue una experiencia increíble. Yo creo que es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Después de eso, ya me fui a convivir con Raúl, con el entrenador, nos fuimos a comer, con Johnny y otros, nos fuimos ahí también. Y disfruté, disfruté la experiencia al máximo. La verdad, yo quería que no terminara esa experiencia. Sí, no, me imagino, me imagino. Y aparte, tú que eres pambolerísimo, ¿no? Te gusta también el fútbol. Sí. Y te invitan, tienes esta experiencia, regresas, y bueno, supongo, esto sí es una como pregunta ahí, ¿tuviste más alcance cuando regresaste? O sea, no como que el viaje te cambió, ¿no? Pero sí eso hizo que algo pasara aquí en Estados Unidos, México, ¿o no? No, no, tristemente no. Yo pensé que sí, dije, pues se van a fijar que a la gente le gusta mi trabajo, lo que estoy haciendo, vamos a aprovechar ese momento de hacer el crossover. Hoy si tú te fijas, hoy en día cuando un equipo gana algún campeonato, doble OE, de repente les manda un campeonato, ¿no? Claro. Antes nadie posteaba cosas de fútbol con cuestiones de un luchador y así, y de repente empezó el CDS que muchos de los compañeros empezaron ya a salir abiertamente. Yo le voy a estar al equipo, yo le voy a... Y está padre eso, porque ya te relaciona con otro público, con otra gente que a la hora no sigue la lucha libre, pero tienes algo en común. Entonces, eso pues se me hizo algo muy padre, que ya la gente tenía a lo mejor algo en común contigo, a lo mejor no le gustaba la lucha, pero sabía que le preguntaba a lo mejor, y fue donde empecé a ver un poquito de diferencia, que ya otro tipo de público empezaba a seguirme, empezaba a ver a lo mejor mis cosas, lo que yo hacía en redes sociales. Yo sí te seguí por eso, ¿sabías? O sea, yo a lo que voy es, o sea, sé quiénes son muchas personas, pero de eso a que lo sigan en redes sociales, es diferente. Yo te seguí por eso, por lo de Raúl, yo seguí ahí en el Instagram, dije, ay, luego veía que posteabas y de ubicación ponías el paso, dije, ¿será el paso? No sé, qué raro, porque ahora sí que, yo nunca supe, así como, ay no, pues no porque no lo sepa, no, no quiere decir que no sé, y aparte sabes que en la época que ahora que ya estoy haciendo como cuentas, yo estaba justo en Juárez en la época que tú debutaste, yo estaba justo en el 2000, yo estuve ahí del 2000 al 2004, y bueno, yo vi que ponías todo esto en redes sociales, y dije, ah, debe ser el paso, debe ser el paso, tú no te conocías de México, de Estados Unidos, ¿cómo es eso? porque hay diferentes tipos de, ¿cómo se puede decir? de tipos, ¿no? de mexicanos. Sí, hay, hay este, como dicen ahí, pues la cultura chicana, la cultura, que es como el joven mexicano, creado en Estados Unidos, pero que realmente no ha tenido, pues esa parte de la cultura mexicana, ¿no? Tú vas a California, y de repente vas a algún lugar, y te atiende alguien, y es igual de color que tú y que yo, y todos los rasgos, pero nada en español, claro, puro inglés, entonces es donde me saco yo, así como de onda, ¿no? Pero es porque así crecieron ellos, no es tan poco malo en ese aspecto, a lo mejor el papá no quería que tuviera, pues algún acento cuando hablara, como lo tengo yo, cuando no se nota, pero porque yo crecí así, y yo me considero, la verdad, más mexicano, mi padre es de Gómez Pará, de Durango, mi madre es de Tijuana, mi cultura siempre fue, pues la medida del tiempo, la pasé en Ciudad Juárez, con mi abuelo, mi abuelo, le gustaba cantar, le gastaba, le abarcan ser mexicanas, entonces yo crecí más con ese estilo, con el estilo mexicano, pero también me siento afortunado de ser americano. Pero fíjate que justo lo que mencionas, es como algo muy, que les pasa muy a ustedes, y que muchas veces nosotros, o sea, estoy como haciendo la separación, porque tú no vives para nada, ni has vivido para nada, las cosas que viven las personas del centro del país, ¿no? O sea, este tipo de lo que dices, a lo mejor el papá no quiso nunca que tuviera acento latino, porque suelen pasar cosas muy desafortunadas. Sí, sí, sí. Fíjate, te voy a decir nada más ahí como, como un dato, este, Julián Araujo, es un, es ahorita el que está más o menos entrando ahí para que, que esté en la selección mexicana, eh, que juega en el Galaxy, sí, mexicano, pero no habla bien español. Exacto. O sea, es un tipo de, que es la globalización, y así pasa, ¿no? Así, así sucede, y, y le da hasta, yo creo que hasta pena el, el luego intentar, eh, hablar, porque pues no sabe tanto español, pero como tú dices, hay, hay ciertas, eh, tipos de, de, de México-americanos, y también tiene que ver las cosas que han vivido de, no sé, pues sí, discriminación, ¿no? Es decir la palabra. Pues sí, hay que decirla como es, discriminación, no hay otra palabra. Creo que a nosotros, los latinos, o en sí, los mexicanos, nos da temor a hablar de ese tema, les da temor a hablar de ese tema, y como las otras razas, no, ellos, ellos abogan por su gente, se juntan, hacen rallies, se hacen de todo lo que tienen que hacer, para obsequir sus derechos, y si tú haces algo, y dices algo, anda de llorón, es la primera palabra que dicen en latino, anda de llorón, no andamos de llorón, si no nos unimos, nunca va a pasar absolutamente nada, nos quejamos, y nos quejamos, y decimos, pero nadie hace nada, nadie se junta. ¿Qué pasó estando allá? Me pasó a mí, y me sigue pasando, que porque me quejo, que porque digo, lo digo porque pasó, y si no lo dices nada, va a pasar en el pasado. ¿Qué te ha pasado de ese tema? Cuando yo estaba en la universidad, un niño de 18 años, que se va al estado de Massachusetts, que en aquel caso no sabía ni preguntarlo, no sabía cómo se dice más de chino, le llamaba a quien saque tanto, decía, voy a un restaurante una vez, a cenar, llego, me siento, no vienen a los, le hago la seña, ahorita vamos, yo le llego como unos 30, 40 minutos sentado, nunca fue nadie a llevar mi menú, nunca fue nadie a preguntarme, absolutamente nada. Ok. Entonces, eran las primeras experiencias que yo tuve, donde me di cuenta, me di cuenta que mi color de piel era diferente, y que eso no le gustaba a varias personas. Ok. Entonces, me salgo yo del restaurante, cuando abro la puerta, nomás les dije, les recorré a su mamá, que me salí, me salí, y así fue, pero, no lo tomé tampoco así como que algo que, que me detuviera, ¿no? Y durante mi vida siempre ha sido así, estando dentro de la empresa también, este, hubo varios, tuve varios conflictos, porque a veces, eh, a la mejor la manera en que, nosotros los mexicanos cotorreamos, es diferente, y es muy sabrosa, y a la gente le gusta que te ríes, y ellos querían tener también a lo mejor ese, esa cercanía con uno, y no será así, y hubo una vez, cuando estaba allá en FSW, un pequeño, este, inconveniente, un altercado, ahí con un compañero, que estoy haciendo ahí un promo, en la clase de promo en español, y en inglés, entonces cuando yo bajo, me dice, este compañero me dice, ¿qué dijiste, Taco Bell? O sea, diciendo que a mí así, entonces yo lo volteo, se la rayé en frente de todos, y era un moreno grandote. Ok. Y así quedó, entonces yo lo dejé de hablarle por mucho tiempo, después viene y se acerca a mí y me dice, oye, ¿qué pasa? Le dije, le dije, tienes que tener cuidado con las palabras que te dices, y a ti no te gustaría que yo te dijera, hey, agarra mis maletas y cárgamelas, ese es tu trabajo, ¿no? Eres el clavo. Sí, yo jamás te diría eso, yo tendría mucho cuidado en eso, porque es algo que es muy delicado, le dije, entonces la palabra esa que tú me mencionaste, o la manera que tú me la dijiste, a lo mejor tú querías hacer reír a los demás, pero para mí es una ofensa, entonces tienes que tener cuidado con eso, bueno, pasa eso, nos toca entrenar una vez, y entrenándole, pues, y unas patadas aquí en medio, nos sofoqué, ok, en la boca, nomás para que se tranquilizara, sí, sí, y sí le bajó, ¿no? Y sí le bajó, y después me pedí disculpas, no, o sea, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero sí, te digo, ha pasado situaciones así, cuando ya estuve también viajando, que viajábamos de repente, vuelos internacionales, a nadie le pedían el pasaporte más que a mí, entonces yo decía, y que la clásica esa que usan allá, el random check-in, claro, claro, de rutina, el chequeo, te tocó a ti justo, qué casualidad que a ti, a todo el mundo, entonces, me pasé una vez en un balde internacional, y no les di mi pasaporte, le dije, a nadie se lo cogiste más que a mí, le dije, ¿te da miedo que yo sea mexicano, y que tenga tatuajes? No, señor, que mire, y entonces mandó a traer al gerente, salí con el gerente, y dije, voy a poner una quefa, y eso no está bien, que no puedes, y a veces la gente dice, ah, eres problemático, no eres problemático, simplemente no me dejo, cuando ya no te dejas, ahora te llaman problemático, ¿no es cierto? Pero entonces, el ser quien eres, no te ayudó a, o sea, a que no te pasara, te siguió pasando, no, siguió pasando, y sigue pasando, tú fíjate, hoy en día, en las empresas, pues extranjeras, o por así decirlo, americanas, cuantos latinos, o cuantos mexicanos, realmente están teniendo éxito, es decir, él es la cara de la empresa, él es el que lleva la batuta, él es el que está siempre, en los grandes planos de las empresas, tristemente no lo hagan, y por qué, es porque realmente, pues no les interesa, esa es la verdad, y a veces la gente, como te digo, a veces les da temor, porque, ay, no me van a dar trabajo, pues ya, yo no me dejo el trabajo, ya estoy fuera de la empresa, que pierdo nada, pero yo lo digo por esto, porque yo tengo un hijo, que ama la mucha libre, que él quiere estar en esto, y yo quiero que las condiciones, para mi hijo, sean diferentes, claro, que le pase lo menos posible, porque que no le pase, híjole, está difícil que no le pase, ¿por qué? porque no tienen, a lo mejor es muy fuerte, pero no tienen, pues la, huevos, vayas, sí, huevos, para realmente juntarse, y hacer algo, siempre es porque, están recibiendo un dinero, cada semana, que lo entiendo perfectamente, porque todos mismos de ellos, que tenemos que mantener nuestra familia, pero eso es temporal, aquí queremos, que sea algo duradero, algo para, para que el que venga detrás de nosotros, tenga esa oportunidad, y pueda lograr sus sueños, y eso, y eso que me mencionas, fue en Massachusetts, pero, yo me acuerdo, porque yo también, sí, cruzaba mucho al paso, que en el paso, llegué a tener, este tipo de rollos, pues sí, no, de, porque eran las poquitas ingresas, ¿no? sí, ¿te pasó a ti, de, como de por ahí, en Juárez Paso? en la frontera, no, te estoy sincero, nunca tuve, nunca tuve una experiencia así, me volví a pasar una vez, en un restaurante, creo que fue en Bauxhall, ok, fui a comer una, a un restaurante, no me voy a decir el nombre, pero llego, me siento, y el mesero, asumió, que yo no hablaba inglés, entonces, yo a Sagrón, le empecé a hablar todo en español, me agarraba mi teléfono, me decía, Wishi, que Wishi, y que me pusieran la clave, pero yo en Sagrón, entonces, para ordenar comida, mandaron a un chavo, que estaba allá atrás, en la cocina, para pedir comida, ya pedí la comida, y que se la pidió en francés, en alemán, entonces, ya pedimos todo, ya pago, cuando me voy, me salgo de la puerta, y les digo, thank you very much, y luego se me quedan viendo, así como en shock, y me salí, ya los dejé ahí, con la duda, pero lo hice, porque ellos asumieron, que yo no hablaba inglés, claro, o sea, me juzgaron antes de conocerme, y pasa un montón, pero, la verdad es que, has podido, sortear todo este tipo de, pues de obstáculos, como dices, y, y, y creo que, hay gente que a lo mejor, puede creer, o puede tener una religión, o no, pero en tu caso, tú así lo dijiste, ¿no? El, el mejor abogado, es Dios, ¿no? Tú tienes el mejor abogado, y fue Dios, y hasta se lo dijiste al santo, imagínate, ¿eh? Se lo dijiste al santo, y, y te ha podido, has podido tener una, una muy buena carrera, y, y el día de hoy, este, en donde estás, para toda la gente, que, que te está, apenas siguiendo, apenas te está conociendo, o, o, o está, intentando entrar más en este mundo. Bueno, ahorita, yo, 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 yo vivo en, en la frontera todavía, vivo en el paso, ciudad de Juárez, estoy constantemente haciendo cosas, tratando de, ahorita, como que en este tiempo de mi vida, he sido muy padre, porque, pues tengo la libertad de hacer otras cosas, que antes no tenía la libertad, ¿no? Estamos, este, obviamente quiero seguir luchando, poco a poquito se empiezan a ver nuevamente, pues las empresas, los países, después de esta pandemia terrible, que nos ha afectado muchísimo a todos, poco a poquito empieza a, a tener otra vez, las puertas abiertas en muchos lugares, y ahí poco a poquito empezamos nuevamente a, a hacer programados, a trabajar, estamos haciendo un proyecto de un libro también, el libro ya, ya está escrito, estamos ya, nomás esperando unos pequeños detalles, este, Miguel Valverde, que es el artista, que es el que está haciendo el cover de mi libro, de, de todo, el portal, contra el portal, el, este, él es el pintor del que está en el mural, que está en la de la América, ok, entonces es un gran amigo mío, y lo queremos hacer, es un proyecto muy bonito para el, para el público, es, son relatos de mi vida, donde yo hablo un poquito de, de las experiencias que he vivido, y va a ser ilustrado por él, y va a ser ilustrado por él, pero la idea es de motivar, no, darte cuenta que no importa de donde vengas, de donde hagas ido, lo importante es, lograr tu sueño, que sigas adelante con lo que quieres hacer, a ustedes les pasó, o sea, tú sabes cómo es eso, entonces, aquí se trata de eso, de no darnos por vencidos, a lo mejor es una frase que escuchamos, mil veces, entonces es la realidad, no te puedes dar por vencido, no puedes bajar la guardia, no puedes, este, estar triste, porque nadie va a venir, y te va a decir, ay pobrecito, mira, está muy triste, tómate, hoy es un millón de dólares, o sea, no, no es la vida, entonces tenemos que, no ser tan guapo, para que no se hace eso, entonces, motivarnos, entonces, entonces, estamos en eso, estamos en un pediculo, también del esquís, sabes que es el ejercicio, claro, claro, ah, tuyos, o sea, pero tuyos, queremos crear uno, ah, que chido, yo si le entro, o sea, ahí para, para estar en la pre-sale, ahí lo platicamos, ahí lo platicamos, entonces, queremos hacer todo ese tipo de cosas, que a lo mejor, como luchador, la gente a lo mejor no se da cuenta, que hay más que estar en el ring, yo quiero usar mi plataforma, del ring, para hacer otras cosas, que ayudar a la gente, no nomás decir, ah, él es luchador, y es famoso, y lo demás, ok, pero que voy a dejar de legado, que le voy a dejar a mi hijo, a mi hija, que le voy a dejar a ese niño, que a lo mejor me dio por primera vez, luchar, o me saludó, y lo motivó a hacer lo que yo hago, entonces tenemos que, a veces, darnos cuenta que, la plataforma que tenemos es importante, a veces, mucha gente dice, no, yo no soy este ejemplo para nadie, bueno, está bien, si no lo quieres ser, no, pero lo eres, independientemente de eso, aunque no quieras, al tener una plataforma, ya eres un ejemplo para los demás, entonces, para mí, es importante eso, seguir luchando, seguir hacia adelante, ahorita soy, el actual campeón, del International Open Challenge, ok, que es un campeonato, que fue creado, en España, por Miguel Pérez, que es el, dueño de Planeta Wrestling, para qué, para darle oportunidades, a los luchadores latinos, ok, entonces, ese campeonato, es para luchar en cualquier empresa, en cualquier lugar, con cualquier luchador, ok, esa es la idea del campeonato, está bueno, entonces, está chido, aquí lo trajimos, para que, lo pudieran ver, no, porque la gente, oye, lo pago en todos lados, este, este lo compró, lo compró, en internet, de réplica, si, mira, el cargo, esto que veo, nunca voy a, nunca voy a cargar uno, ahí está, mira, entonces, estas son las marcas, que están detrás del campeonato, oye, está muy duro, güey, sí, sí, un golpe con esto, si te descalabra, o sea, cuando, en las peleas, ya ves que luego se pegan, según, así con esto, pero si, si pegan con unos de estos, sí, se han pegado con esto, con la plantita, sí, tienes que tener cuidado, oye, está bien chingón, está muy chingón, mucho, este, este es el que, el que tienes, pues, ¿no? el ahorita, y que tú lo defiendes, sí, este se defiende, en cualquier lugar, hace poco lo defendimos, en contra de, de Peta Cero Miedo, de, este, bandido, y el Tejano Junior, aquí en Metepec, y, 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 si te ganan, ¿qué? Si te ganas, pues, él se queda con el campeonato, Anita, sí, 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 ya después a ti te mandan una réplica, o sea, como de los años que lo tuviste, ¿no? Sí, pero, es el que, que todo el mundo, pues, se lleva, ¿no? Gran metaña, gran metaña, que te lo hayas regalado, gracias, no, te vamos a mandar uno de estos días, ah, cabrón, ¿y ese qué es? Es una pulserita del campeonato, está chingón, nunca había, qué buena idea, nunca había pensado como ese, ese rollo, como si te vamos a mandar uno, ojalá, oye, y de las, y de las máscaras, este, te tengo una sorpresa, perdóname, a ver, a ver, es una figura de acción, no, y firmada, qué chingón, mire nada más, este proyecto, es un proyecto, muy bonito, que fue, fue el proyecto con mundo pirata coleccionables, ajá, que se hicieron cuatro colores de la figura de acción de cinta hidro, y se quiso hacer en la figura tradicional de un chaval mexicano, ¿no? Ok. Porque es un producto 100% mexicano, entonces, esa es la manera en que lo hicimos, si fue con colaboración con mundo pirata coleccionables, con el charamezco que anda aquí con nosotros, y él fue el creador de esta figura de acción, y la verdad me siento muy orgulloso de ello, ¿no? Entonces, son proyectos que seguimos. No, está chingón, está chingón, digo, al final, al final de todo, ustedes también tienen y pueden explotar como un chorro de cosas que, que, que tiene la cultura de la, de la lucha libre, y también modernizarse, ¿no? como lo que, lo que acabas de, de funcionar hace rato. Oye, ya así de, de puro, ya de comercial, este, no, pero las máscaras, eh, como, ahora sí que, las máscaras chidas, porque, a ver, en el mundo de la lucha libre, podría encontrar tu máscara en el aeropuerto y ni siquiera es real, ¿sabes? O sea, no te estoy apoyando, ¿sabes? ¿Dónde la puedo encontrar? Bueno, las máscaras, usualmente, la gente que a mí me busca para máscaras, me escriben un mensaje directo en mi Instagram. La gente a veces quiere tener ese tajo directo contigo, ¿no? Estamos por crear una página web para que la gente pueda entrar ahí, pero ahorita, por el momento, pueden entrar a mi Instagram, y ahí les contestamos, les damos precios, pero en todas mis máscaras vienen autorizadas, vienen con un video, y con un certificado de autenticidad. ¡Ah, la madre! Que eso es bien importante, ¿no? Para que el público tenga esa prueba, porque hay mucha gente que le gusta coleccionar máscaras. Justo, justo, Dios, ahí nada más te, pa' apoyarte, es que a mí me encanta ese pedo, este, tengo, tengo... ¿Eso es Pati? ¡Ah, no mames, mi chingón! O sea, ¿qué tal es la nueva vida linda? ¿Cómo? Así lo divina a él. Ah, sí lo divina. Pero, sin cara, ¿no? Pero es que es de la nueva vida linda, ese es Pati. ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! Para que la guardes. Y para que la firma, oye. Y para que la firmamos y para... Oye, muchas gracias. No, porque, ¿sabes qué? Nada más como para apoyar el comentario, este, hay mucha gente que tiene cosas firmadas, pero ese rollo del certificado de autenticidad y eso, lo hace que valga más, porque... Y no vala. O sea, a ver, yo puedo copiar tu firma, ¿sabes? Y aquí ya es directamente en tu Instagram, pueden ver estas máscaras. Oye, ya de puro... Así otra cosa. Este, la máscara esta que hiciste como de conmemorativa o así de Raúl Jiménez, ¿no? ¿Te han dicho otros, otros futbolistas o le has mandado a otros futbolistas alguna máscara o algo así o no? Bueno, mire, me pasó algo muy curioso hace como un mes y medio. Estaba platicando yo con Raúl, estábamos platicando poquito. Ah, sí, casual. Él estaba con, casual, estaba con Adama en el hotel, cuando Adama estaba en los booths. Y me dice, oye, yo estaba platicando con Adama, me estaba preguntando de las máscaras de lucha, y le dije, no, pues, dile que le mandamos a hacer una sin problema. Entonces, ya tenía yo la idea de las máscaras. Yo ya le digo a Raúl, pues, de una vez te mando a ti una nueva para que, pues, cuando celebres y tengas ahí para celebrar. Dice, ah, bueno, ahora le puedes. Entonces, le habla a mi mascarero, ¿sabes qué? Necesito dos máscaras así, así, así. Pues, a la semana, cambian a Adama. Y así como que no puede ser. Entonces, le hablo a mi mascarero, le digo, carnal, le digo, esta máscara, no la termines. Le digo, necesito nomás ahorita las de Raúl, déjame ver ya cuando esté bien en el equipo Adama. Y te mando a hacer la máscara, pero con los logotipos de su nuevo equipo. Ok. Entonces, mi mascarero de repente se alimona, así le digo, el de llevar limón, así le digo. ¿Y se enojó según él? Ah, Cortó la máscara ahí. No, desde enojado. Porque dice que viene otra cartola, ¿no? Pero ahí le mando un saludo a los parecinos. Y, y total de que, ya le, este, le hicimos la máscara ya, a, del Barcelona. Adama. Adama. ya, ya le mando yo a hacer este, la máscara según un video, donde ya le mandé hacer la máscara. Entonces, me dice, ¿A poco esa máscara es para mi oficina, hermano? Esta máscara es para ti. Aquí está, espero que te guste, que la disfrutes y lo ya, y ya se la, se la, se la mandamos ya, sabemos que ya leí. No, pero mándasela ya, que ahorita el Barcelona está metiendo de cuatro por partido. Anda con todo, sí. Anda con todo, y Adama está jugando muy bien, es un cracksote. Pero, oye, te agradezco un chorro de todo este tiempo, oportunidad, espacio, ahí para que te sigan en tus redes sociales, donde estás más activo es en Instagram, ¿cierto? Sí, ahorita estoy empezando a moverle un poquito más al TikTok también, lo había dejado así con un marito, ahorita ya haciendo, no sé si haga tantos TikToks curiosos como la gente que se ponga a hablar o así. Si explicas todo esto en TikTok, te diría cabrón, o sea, te aseguro que te va muy bien. Estamos en eso, pero mi redes sociales, este, mi Instagram, mi Twitter es cintadeoro, verificados, mi TikTok es cintadeoro1, porque alguien ya tenía el de cintadeoro, esperamos que me verifiquen y me quiten el uno. Cintadeoro, el cintadeoro, el otro, déle el nombre, no sé si. Y este, y, y mi canal de YouTube, ni tú también subirle más contenido, he subido varios videos, es cintadeoro1 oficial, y también mi página de Facebook. Entonces, te digo, ahí tratamos de estar al pendiente de todo, y siempre, pues agradecerte a ti por la oportunidad que nos diste hoy en día, de poder practicar, de, de hablar de muchísimas cosas que a lo mejor, uno no habla usualmente, ¿no? No me acordaba esa historia del, del cuchillo aquí en mi, en mi boca. De al pan que quiero. Otras cosas. No hagan eso, niños, mira, les digo, por favor, no hagan eso. Y, y, y bueno, amigo, te vamos a estar ahí siguiendo, mucho éxito, mucha suerte. A todos los que están escuchando el podcast, recuerden que primero sale el audio, y luego sale el video una semana después en mi canal. Sigan en todas las redes sociales a muy fuera de lugar, y también a Cinta de Oro, que el día de hoy, no, se fijó muy, muy, muy cañón con todo esto. y vamos a regalar también su, su cinturón. Ah, no, no. Ahí te mandamos uno para que rizemos. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Este fue su podcast, muy, muy favorito, muy fuera de lugar. Muchas gracias.